Hola, muy buenas noches, hoy es martes 22 de marzo y este es el sorteo número 2937 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Ganas Ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría Distrital de Gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Funcionan las baloteras. Si compraste tu billete de lotería completo, entonces esta noche no te puedes perder nuestro sorteo adicional porque tienes la posibilidad de llevarte una fórmula con 4x4, pero en este instante vamos a ver quién es el nuevo millonario de los 5 mil millones de pesos porque el premio mayor es para el 4, 6, 1, 8 y la serie es la 176. Verifiquemos juntos ese número. Número 4, 6, 1, 8, serie 176. De nuevo funcionan las baloteras porque conoceremos quién se lleva esta noche nuestro sorteo adicional. Es a Ford Bronco 4x4, así que muy atentos. Y si no compraste tu billete de lotería completo para hoy, no te preocupes porque en ocho días, el martes, tienes la posibilidad nuevamente de ganarte esa Bronco. Así que desde mañana, ve a comprar tu billete por tan solo 15 mil pesitos. El número de la camioneta es el 2, 4, 5, 9 y la serie es la 194. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.org.co. Nos vemos en ocho días. Feliz noche.